Bueno, si has llegado a este vídeo por primera vez y no has visto nada más, pues nada. Tenéis que ver primero este vídeo que os explica un poco cómo va esto, porque este sería el tercer vídeo. Bueno, en realidad es el segundo, porque el primero es una explicación de lo que voy a hacer. Así que este es el tercero, pero es el segundo. Y podéis ver el primero, que en realidad es el cero, y luego el uno. Que el uno, pues es donde se toma la primera decisión real, aunque la primera decisión fue en el cero. Pero la primera decisión fue si se hacen decisiones. ¡Uff! Voy a explotar la puta cabeza. Si no sabéis de qué va esto, mirad este vídeo. Y aquí os voy a explicar todo, desde cero. Y luego pues volvéis aquí. Muy buenas, estamos aquí en Elige tu propia producción. Más que tu propia producción, es vuestra propia producción. Entonces sería, elegid vuestra propia aventura, pero bueno, la mayoría. Bueno, vamos con la intro y seguimos. Hola, soy Fraslanz y vamos a aprender muchísimo, muchísimo, de estas cosas que nos encantan. He aprendido a hacer el cangrejo, mira. Mira, mira cómo, cómo. Esto en la boca, esto en la boca. Mira, mira cómo es mal alimento. Dentro, intro. Bueno, la mayoría habéis elegido la opción 2, que era respetar al máximo, pues el groove de la batería, el movimiento, el bailecito. Pues vamos a tirar con esa opción. Pero también me habéis dicho otros. Claro, es que estaría bien que comentaras un poco el tema de la cuantización. Así que bueno, voy a enseñaros los pasos que yo hago para cuantizar una batería, que son bastante manuales. Cada vez los secuenciadores buscan sistemas más automáticos, pero a mí no me terminan de convencer. Así que bueno, yo os enseño cómo lo hago yo, que podéis elegir vosotros cómo hacer las cosas. Hacerlas como las hago yo, que son bien, o hacerlas pues así, a troche-moche, así a reu, automático. Bueno, cualquier opción es buena. Al final, el resultado es lo importante. Yo para cuantizar las baterías, pues normalmente lo que hago es cortar la pista, bueno, al estilo antiguo. Cortas la pista en cada transitorio, cortas todas las pistas en el mismo transitorio, bombo, caja, tal, tal, tal. ¿Qué quieres hacer lo super fino? Pues cortas también en los charles. O cortas en todo, todos los golpes del mundo. Yo suelo hacerlo con relación al bombo y a la caja, y a los toms. Y con esto, pues bueno, pues lo voy haciendo así. Para cuantizar baterías, por ejemplo, no utilizo el Time Warp, que sería como un estrechamiento o alargamiento de pista, de si se ha ido para adelante o si se ha ido para atrás. ¿Cómo se hace? Pues el algoritmo, pues si de aquí a aquí hay tantas muestras y lo hemos reducido, pues lo que hace es generar menos muestras en ese mismo espacio. Y si lo que hemos hecho ha sido amplificar, que dura más tiempo, pues lo que hace es inventarse muestras con relación a las que hay, para conseguir el alargamiento sin sacrificar el tono. Porque antiguamente, cuando hacíamos esto, estábamos sacrificando el tono. Las muestras eran las mismas, entonces al ocupar menos espacio sonaba más agudo, y al ocupar más espacio sonaba más grave. Este típico efecto de disco vinilo, cuando así despacito, que hace... Hoy hemos venido a ver unas cosas... No es un efecto, lo estoy haciendo yo, con la voz. Qué maravilla es, la hostia. Muchas veces utilizamos plugins de más. Porque si quieres, por ejemplo, una voz nasal, pues la haces tú. Quiero hacer una voz nasal. Oh, es una voz nasal muy bonita. Que quieres una voz más gorda, pues haces así, pues, una voz gorda. Esa voz... O puedes hablar una voz impostada y decir, vale, pues... ¿Cómo quiero cantar? Bueno, se me está yendo un poco la flapa, ¿no? Vamos al ordenador y os voy a explicar ahí qué hago yo para cuantizar, y el tema de no tocar la batería, que es lo que hago yo para que el metrónomo vaya perfecto, sin sacrificar el tempo del groove del batería. Esto va a ser bastante rápido, porque simplemente es crear puntos de tempo. Pim, 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 pim. Pom, 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 pom. Pam, 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 pam. Y vas poniendo cada tempo, lo vas cuadrando con... Bueno, ahora lo veis. Para respetar al máximo, veis que está todo cuadrado. Si veis la rejilla, veis que cuadra perfectamente, no hay ningún movimiento extraño. ¿Y esto por qué es? Porque lo que he hecho ha sido editar el tempo. Podríamos grabar sin hacer esta historia de editar el tempo, pero a mí lo que me interesa es que si yo quiero cuantizar algo, si yo luego quiero editar la voz, o quiero editar las guitarras, o quiero editar el bajo, o cualquier historia, me interesa que la rejilla del proyecto esté perfectamente a tempo y me sea mucho más visual, por lo que ya os he comentado en alguna ocasión, que cuando trabajas mucho tiempo, pues tienes que guiarte también mucho por la referencia visual para compensar y poder alargar el tiempo de trabajo. Simplemente lo que tenéis que hacer es abrir esta herramienta de aquí, que pone Time Warp, y lo que haríamos sería, buscamos el punto del bombo, lo llevaríamos ahí, pam, y haríamos eso en cada golpe. Si no queremos hacerlo en cada golpe, que en realidad no es necesario, simplemente vaya la claca más o menos al tempo, podéis hacerlo cada compás, cada dos compases, cada como queráis. Yo lo he hecho un poco a ojo y en realidad he generado un mogollón de puntos, en cada bit he generado un punto de sincronía de tempo. Vais haciéndolo poco a poco, vais cuadrando, y con esto lo que conseguís es hacer una claca que va perfectamente cuadrada con el tempo de la batería, pero que es totalmente irregular. Veis, aquí tenemos el tempo, va a 116,596, así que imaginaos. Y si ponemos Play, vamos a ver cómo va variando el tempo. A veréis. Y esta sería una forma de trabajar muy interesante, pues para grabar sin metrónomo o para respetar 100% el groove de la batería original. Esta es la opción que hemos utilizado y la que vamos a defender hasta el final, y vamos a tener un resultado pues diferente. Y eso a mí me mola, me mola muchísimo, porque hay muchísimas formas de trabajar, hay muchísimas formas de afrontar una producción. Pues eso, está muy bien. El método de cuantización que yo utilizo sería el método clásico. Clásico entre comillas, porque tampoco hace tanto que se cuantiza. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos una carpeta y metemos todas nuestras pistas de batería en esta carpeta para poder editar en grupo. De esta forma, activamos esta opción y podemos editar en grupo. Lo primero que tenemos que hacer será generar los hit points. Yo he desactivado la opción de generar automáticamente los hit points. Esto significa que normalmente por defecto el programa, cuando te graba una pista, pues te genera los hit points. Pero eso es un proceso extra de tiempo que está el ordenador haciendo cosas y que yo lo que quiero es que si necesito hit points, pues ya lo generaré yo en las pistas que necesite. Entonces vamos a generar los hit points del bombo, que van a ser las detecciones de todos los bombos, para luego cortar en esos puntos. Doble clic. En esta herramienta tenéis esta opción que pone hit points. Con el umbral vamos a seleccionar desde dónde queremos que afecte. Vamos a seleccionar que afecte el bombo, pero que no afecte ninguna otra pista. Nosotros, aunque estemos trabajando con una pista de bombo, hay un montón de contaminación de otros instrumentos. Por ejemplo, si estás grabando el bombo, pues vas a tener el resto de instrumentos también que se te van a colar por el micrófono. En mayor o menor medida, dependiendo de la distancia y del tipo de micrófono. Al ser un micrófono de bombo, capta mejor la frecuencia de bombo. Pero bueno, también se me está colando caja. Si ampliara mucho, se me estaría colando también charles, toms y demás. Entonces tenemos que generar un umbral adecuado para que solo nos detecte bombos. Es interesante revisar toda la pista porque en algunos momentos, por ejemplo, este tema es un tema bastante sencillo. Los golpes están bastante espaciados. Pero en otros temas a lo mejor, pues imagínate con doble bombo o alguna historia así, es muy fácil que los hit points no detecten exactamente el transitorio correctamente. Y lo mejor es ir poco a poco revisando la pista y ver que está todo bien detectado y está bien. Una vez hemos revisado el bombo, pues lo mismo en la caja. Veis aquí, por ejemplo, no me ha detectado, como está por un umbral inferior, en este punto no me ha detectado los golpes. Pues simplemente con el botón Alt vais a poder generar vosotros los puntos que queráis. Si quisierais borrar alguno, pues con mayúsculas. Os sale esta X, veis, al pulsar mayúsculas. Y podéis borrar cualquier punto. Vale, pues vamos a suponer que está todo perfecto. Vamos a activar la opción de editar en grupo. Seleccionamos todas las pistas y nos vamos a edición, panel de cuantización. Hay varios sitios en los que podéis sacar este panel. Desde aquí también se podría sacar. Pues muy bien, aquí tenemos el bombo y la caja. Y esto va a cortarnos las pistas. Con esta opción también podríais cuantizar con Time Warp. Es lo que os comentaba antes. A mí me gusta más trabajar cortando la pista y moviéndola directamente. Luego generas unos crossfades. Y de esta forma me parece mucho más respetuosa con el audio, porque no tienes que estar inventando muestras. Entonces para mí la mejor forma es esta. Igual hago un tutorial explicando el tema de cuantización, súper centrado en la cuantización. Y os hablo sobre todos los tipos de cuantización que hay y cómo podríamos trabajar. En este caso yo utilizo normalmente la referencia de bombo caja, TOMS. Y una vez tengamos seleccionada la prioridad, que en este caso prefiero que la prioridad la tenga la caja, y troceamos. Ya tenemos todas las pistas troceadas por segmentos en todos los puntos en los que hay hitpoint. Yo normalmente voy poco a poco, selecciono la cuantización, pues a 1,8 por ejemplo. Podéis poner semicorcheas, corcheas, fusas, dependiendo de la velocidad, pues si hay un redoble que va a semicorcheas, pues lo ponéis a semicorcheas y así vais paso a paso. Si hubiese un punto que fuese atresillado, pues tendríais que cambiar la rejilla y ponerla a ternario. ¿Vale? Pues simplemente vamos punto a punto y vamos cuantizando la batería. Como tengo el grid adaptado ya, pues se mueven muy poquito las pistas. Se mueven micras. Aquí se ha generado un espacio. Imaginaos que ya está todo hecho, ya tenemos toda la batería segmentada en mil trocitos y llevada al grid. Queremos generar los crossfades. Seleccionamos todas las pistas, botón secundario, vamos a la opción de avanzado y en avanzado seleccionamos la opción suprimir solapamientos. Esto en Pro Tools, por ejemplo, o en otros secuenciadores directamente, no se solapan las pistas. Incluso en Cubase también se puede seleccionar esa opción. A mí sí que me gusta que esté debajo, que haya solapamientos, porque para algunas cosas lo utilizo y me va bien. Nos cargamos los solapamientos y ahora lo que tenemos que hacer es generar los crossfades. Simplemente le damos a la X y ya nos ha generado un crossfade en todos los puntos en los que había un hueco. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Veis aquí que se monta la pista y al escucharla vamos a ver como un prap? ¿Veis que ahí hay un mordente raro que no mola? Lo que tenemos que hacer ahora, con todas las pistas seleccionadas, seleccionas uno de los crossfades lo mueves hacia atrás y generamos el crossfade en un punto anterior. De esta forma nos evitamos ese tipo de flam, ese tipo de mordentes y de esta forma nos suena la batería espectacular. Activamos la claca para que lo veáis. Va perfecto, perfectísimo. Bueno, claro, con los cambios de tempo que tenemos y ya estaría. Y ahora la próxima elección que vais a tener que tomar es... Uno. Opción uno. Sampleamos la batería a cajoporro. Vamos a samplear. Pero bueno, vamos a ver. Como habéis elegido la opción de respetar el tempo, obviamente, supongo que por lógica vais a preferir que no la desnaturalice. La idea de samplear es sumar. No es sustituir, no es hacer un sound replay. No es coger el bombo, cargármelo, enviarlo a la puta y coger otro, sampleado y ponerlo. Y decir, ya está, arreglao. No, no es la idea. La idea es sumar. Y al sumar también vais a ver los peligros que hay porque, claro, nosotros tenemos una pista, vamos a coger otra y no puedes coger otra pista de bombo, la sumas y a funcionar. Bueno, un poquito de volumen, menos arriba, abajo y a funcionar. No. No, no, no. Porque la fase está ahí... La fase está ahí expectante. Está escondida. Voy a joder el bombo, ya verás. Y si no te fijas muchísimo, pues te estás jodiendo el bombo. Así que es súper importante. Opción 1, apoyo. Apoyo de batería, samplear. Samplear, pero con respeto. Opción 2, conseguir el sonido más bonito posible sin samplear. Y si hacemos alguna trampa, solo con el sonido original de la batería. No hay sonidos externos. Opción 1, respeto, pero con un poquito de... con un poquito de apoyo. Opción 2, respetos al máximo. Opción 1, con apoyo y con respeto, pero con apoyo. Opción 2, con respeto, respetos al máximo, al máximo. Pues nada, espero que os haya gustado, os haya servido, os haya interesado muchísimo. Y ya sabéis, si os gusta, pues le dais un like que no os gusta, pues lo volvéis a ver. Porque si lo veis dos veces, decís, hostia, ahora sí, ahora sí que me gusta. Esto es la hostia. Y bueno, ya sabéis, compartid, compartid muchísimo. Y os suscribís también, que no estáis suscritos, como puede ser. Suscribíos porque así no os perdéis nada. Nos vemos pronto y nada, seguimos con esta aventura que es la hostia. Hasta pronto. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!